Salí con muchos amigos y estuvo muy divertido. Llévatela chiquitita. Ay, Pepe Aguilar, ya ves cómo es. Tú ya sé que eres muy celoso, ya lo sé, por eso le pedí permiso a mi mamá. La famosa dinastía Aguilar continúa siendo noticia, y es que justamente el conocido Pepe Aguilar siempre se ha caracterizado por ser un gran respaldo a nivel profesional para sus hijos. Pero además de eso, también ha sido un padre de los que apoyan recorrer el camino sentimental junto a sus hijos. Razón por la que el reconocido cantante siempre se encarga de velar por el bienestar de sus hijos. Razón por la cual el reconocido cantante también se encarga de brindarle algunos consejos a sus hijos en cuanto al mundo sentimental se trata, para que logren entonces lidiar con el mundo sentimental de una buena manera. Pero lo cierto del caso es que Pepe Aguilar también estuvo destacando que él siempre ha sido un hombre muy respetuoso, con todo lo relacionado a las relaciones amorosas de sus descendientes. Aunque también destacó que está dispuesto a salir en su defensa si la situación lo amerita. Recientemente el conocido cantante y productor estuvo hablando sin filtros y tapujos en lo que fue el acompañamiento que le hizo a su hija Ángela Aguilar a la grabación del tema musical del melodrama La Herencia, lugar donde además aprovechó de expresar todo el orgullo que actualmente siente por su pequeña hija. Y también estuvo destacando que él no es para nada un padre celoso. Por mí, lo que ella quiera. Yo soy nada más su papá, no su dueño. Pepe Aguilar se sinceró sobre la idea de que Ángela puede tomar la decisión que ella desee en su vida personal, dejando entonces muy clara su postura de que sus hijos tienen toda la libertad posible para tomar sus decisiones en el mundo sentimental. Y aquí, en esta vida, cada quien viene a experimentar y aprender. Además, el también productor musical aprovechó la ocasión de expresar su orgullo por su pequeña hija. Gran placer ver a mi hija cada vez mejor y mejor y más. Y con toda la franqueza del mundo, Pepe entonces ahondó en materia de noviazgo de sus hijos y estuvo enviando un contundente mensaje con esta situación. No soy celoso, pero sí. Y si alguien se quiere pasar de la casa, entonces sí se las ve conmigo. Recordemos que fue hace muy poco tiempo que la reconocida cantante Ángela Aguilar se vio envuelta en una gran polémica y escándalo luego de que se filtraran una serie de fotografías donde ella se veía muy cariñosamente al lado del compositor Guzzi Lau. Fotografías que para la cantante no fue nada agradable que se filtraran en las redes. Sin embargo, por su parte, Pepe Aguilar sí decidió entonces manejar dicho escándalo con mucha discreción y estuvo en varias oportunidades agradeciéndole a la prensa haber manejado con mucho respeto la situación que involucraba a su familia. Pero ahora, mientras ese escándalo comienza a quedar en el olvido, Pepe Aguilar continúa felizmente trabajando al lado de su familia y muy orgulloso de todos los logros que su hija Ángela Aguilar ha logrado construir. Sin embargo, no olvidemos que a pesar de que él asegura no ser un padre celoso, en múltiples ocasiones Pepe Aguilar ha sido señalado como un padre realmente muy controlador. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formarás parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.